¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Haciendo un nuevo video para ustedes. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito del Ventress 25. Les quiero dar algunos tips y básicamente de qué es lo que ocupo yo. Algo de lo que... los disparos que escuchan es Víctor que está al lado. Algo que me preguntan siempre es cómo lo hago para hacer los puntajes o mis resultados en Ventress sin ocupar una torreta. Para los que no saben qué es lo que es una torreta, la torreta es un sistema que se pone en el rifle adelante. Donde el rifle se empotra en la mesa. Es bastante ancha y queda el rifle fijo. Queda fijo y se mueve con una palanca acá, se ríe hacia abajo de forma milimétrica. Y es lo que se ocupa en Ventress en 25 metros. Las categorías profesionales LV y HV que es Light Barming y Heavy Barming. Son potencias de 16 y 27 joules respectivamente. Son potencias súper bajitas y disparan con rifles 4,5. Bueno, en vista de que se ocupa eso y que da una estabilidad excepcional. Todos empezaron a comprarse de torretas y en las competencias que ustedes vayan ahora a la federación o a las asociaciones. En todas las competencias van a ver que el 80% están utilizando esas torretas. Porque claro, les da una estabilidad única. Ahora, ¿por qué yo no la ocupo? Primero porque son carísimas. Estamos hablando de, creo que una torreta barata cuesta un millón y medio. Víctor. La más barata. La más barata cuesta un millón y medio y las que están ocupando hay torretas de hasta 5 millones de pesos. 4 millones de pesos. Eso es un factor. Lo otro que es una cuestión de este porte. Que hay que andarla trayendo en una caja especial para que no se dañe. Son igual cosas delicadas. Y yo ya ando con cámaras, con bipodes, con muchos aparatos y yo soy más práctico. Me gusta andar con muchas cosas. Estoy súper acostumbrado con un bipode y un saco. Y ese es el primer tip que les puedo dar. Es que conozcan lo que ustedes utilizan. Ustedes entre más utilicen X herramientas, ustedes las van a ir conociendo. Van a ir conociendo cuáles son sus falencias, cuáles son sus ventajas. Y es práctica, es práctica. Es ocuparlo mucho. Yo siempre he utilizado un bipode, un saco. Obviamente eso he ido de nivel de las dos cosas. El rifle y las miras, todo. Pero es básicamente lo mismo. El bipode y el saco. El saco es algo que se ha utilizado en el tiro durante años, años y años. Y a mí me funciona bastante bien. He aprendido a conocerlo, a manejarlo. Ya de hecho los videos, los reviews y todo eso. Prácticamente el bipode ni lo ocupo. Yo ocupo un saco. El saco, hay dos formas de utilizarlo. Una, que como ustedes lo ven ahora, que es la forma como tradicional. Que es un apoyo trasero. Y el bipode va de apoyo delantero. La otra forma de utilizarlo es ponerlo en la mitad. Y apoyar el rifle de esta forma. Y queda solamente un apoyo central. Ahí el bipode se saca. Y esto queda apoyado así. Ya también es bastante estable. Sobre todo en PRS. Utilizo mucho esa forma de apoyo. ¿Cómo ocupo el saco? Bueno, el saco básicamente es súper sencillo de utilizar. Pero lo que quiero que aprendan o darles la opción de utilizar esta técnica. Es la que yo utilizo. Y es básicamente el saco atrás, bipo adelante. Y la forma en que yo tomo el rifle es esta. De esta forma disparo yo. ¿Qué es lo que hago? Primero, esta mano izquierda pasa por debajo del rifle y tomo el saco. Ya, así. Lo tomo y este brazo paso. Llego hasta con el bíceps a esta zona. Y con el antebrazo abrazo el saco. Abrazo el saco. Lo envuelvo. Y tomo esto aquí. Y aquí cierro. Y esto queda aquí. Fijo. Aquí yo tengo una posición muy sólida. Muy sólida. Ahora, ¿Cómo corrijo la altura? Voy a prender en la cámara. Para que vean. Creo que está bien. Sí, 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 sí. Ahí tenemos un target. Vamos a hacer un enfoque y creo que está bien. Creo que por ejemplo, ustedes vean. Si yo estoy aquí apuntando en el centro y yo quiero pegar más arriba, lo que yo tengo que hacer es esto. Soltar. Suelto aquí. Fíjense a donde estoy apuntando ahí. Y yo suelto. Cuando yo suelto el saco, fíjense. Se da arriba. ¿Ya? Estoy aquí. Quiero irme al 6. Suelto, 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 suelto. Hasta el 6. Quiero llegar al 1. Suelto, 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 suelto. Hasta el 1. Y cuando llego al 1, aprieto. Quiero bajar al 6 sin hacer nada. Fíjense. Está solamente en esta mano. Esta no está haciendo nada. Si estoy en el 1 y quiero bajar al 6, aprieto. Quiero ir al 11, aprieto más. Obviamente tengo un clima. Y si lo sigo apretando aquí voy a llegar hasta ahí llego. Y suelto y voy subiendo. Eso es lo más básico. Ahora, si yo quiero ir cambiando de posición hacia el lado. Simplemente lo muevo. Así. Ahora, tienen que tener una cosa en cuenta. Que es importante. Y que les va a hacer más puntaje. Este tip se lo estoy dando para que ustedes mejoren su puntaje. Mejoren su técnica. Y que les vaya mejor. Cuando ustedes, por ejemplo, están disparando. En el primero. Y me cambio al segundo. Y me cambio al tercero. Va a haber un momento. En que ustedes cuando van moviéndose a la derecha. Ustedes van a sentir que están haciendo ya como fuerza. Como fuerza en el rifle. Están generando un torque en el rifle. ¿Qué hago yo? Yo disparo en el primero. Disparo en el segundo. Disparo en el tercero. Pero ya en el cuarto. Yo ya siento que el rifle le estoy haciendo una presión. Como una fuerza. Como para llegar al cuarto. Si ustedes hacen eso. El cuarto tiro se les va a ir. Se les va a ir sí o sí. Porque ustedes están generando en el rifle un torque. Entre las patas que están adelante. Y el movimiento acá. En el fondo. Estoy haciendo que el rifle esté así. Y estas patas no se mueven. Están fijas. Entonces le estoy generando un torque. ¿Qué hago yo? Cuando llego en el tercero. Y paso al cuarto. Yo hago esto con el rifle. Ese pequeño detalle. Ese pequeño detalle. Estoy en el uno. Dos y en el tres. Y cuando paso al cuarto. Hago esto. Lo vuelvo a acomodar. En el fondo. El rifle está así. Estoy haciendo fuerza. Lo cojo. Y lo echo hacia atrás. Y lo muevo. Hacia adelante un poquito. Entonces. ¿Qué hago con eso? De que el rifle de nuevo. Quede alineado con el vipode. Porque si no lo estoy torqueando. Entonces. Lo echo para la tabla. Y el rifle nuevamente queda centrado. A simple vista no se nota. Pero hay un torque. Eso es una cosa. Ya. Volverá al centro el rifle. Y volverá a hacer el tiro. Otra cosa. Ustedes. Aquí el enemigo principal que van a tener siempre. Es el viento. Bueno. La humedad y el calor. Eso también. Pero eso es algo que no podemos manejar mucho. Con nuestra técnica. El viento sí. Bueno. No quiero que quede muy largo. Quiero ir. Les podría hablar una semana del viento y todo eso. Pero algo que es básico. Y que les va a servir mucho. Fíjense de que lado viene el viento. De izquierda o de la derecha. Básico. Super básico. Si viene de la izquierda hacia la derecha. Van a hacer algo. Y si viene de la derecha a la izquierda. Van a hacer otra cosa. Generalmente la gente cuando dispara. Hace esto. Disparan aquí en la práctica. Y se van. 1, 2, 3, 4, 5. Y vuelven aquí. Y siempre hacen lo mismo. Yo antes lo hacía así también. ¿Cuál es el consejo que yo les voy a dar? Si el viento viene de izquierda a derecha. Ya. Así. O sea. Viene del viento. Viene de aquí hacia acá. Ustedes van a disparar de aquí hacia acá. Si el viento viene de derecha a izquierda. O sea. Si el viento viene de aquí hacia acá. Ustedes van a disparar de aquí hacia hacia la izquierda. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Si yo estoy disparando acá. Y el viento viene muy fuerte. Ya. Por ejemplo aquí. El viento viene muy fuerte. Y me lo corre excesivamente hacia la derecha. Bueno. 25 metros. Es muy difícil caer tanto viento. Como para que se les vaya a la diana que sigue. Pero en 50 fácilmente. Y ahí hacia más distancia. Va a ser mucho más. Incluso dos dianas. ¿Qué pasa? Si aquí estoy disparando. Y el viento viene de izquierda a derecha. Y hago el primer tiro. Y el tiro se me va muy lejos a la derecha. El tiro me va a pegar en el segundo. Que está en blanco. ¿Qué pasa? Si el viento viene de derecha a izquierda. Y yo por ejemplo. Hago un tiro aquí. Hago un tiro acá. Y cuando voy aquí. El viento viene de derecha a izquierda. O sea. En contra de cómo nosotros vamos haciendo el tiro. El tiro que me lo corre de aquí hacia la izquierda. Si me pega en este cuadrado. Quedé con un cero. ¿Por qué? Porque este tiro ya está hecho. Si tengo un tiro hecho acá. Un tiro hecho acá. Y el tiro lo dispara acá. Y el viento de derecha a izquierda. Me lo corre hacia la izquierda. Va a pegar en esta diana. Y voy a quedar con dos tiros de una diana. Entonces. Es mejor. De que nosotros. Si viene de derecha a izquierda. Disparemos de esto. De aquí. Hacia acá. Porque si el tiro. Así que eso. Espero que les haya servido. El uso del saco. Como ven. Es bien fácil. Es bien cómodo. Es cosa de costumbre. Un saco. Un vípore. Y eso. Como disparo yo. No ocupo torretas. Por lo que les comenté. Soy más simple. Y me ha dado buenos resultados. Así que eso. Espero que les haya servido estos tips. Y nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.